¡Suscríbete al canal! 58 años de edad, falleció en una clínica al norte Bogotá. Las primeras actrices en lamentar el fallecimiento de Gaitán fue Margarita Rosa de Francisco, quien fue la actriz que estelarizó Café con Aroma de Mujer. ¡Qué suerte haber podido darle muchas veces las gracias a Fernando Gaitán por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café con Aroma de Mujer! Escribió, él también guionista y cineasta, Guillermo Arriaga, Amores Perros, 21 gramos y, Babel, dejó sus condolencias en su cuenta. De Twitter, no dejes de leer, Yalicha Aparicio estará en la bioserie de Luis Miguel y será La nana de sus hijos Juan Gabriel sí está muerto, documentos ponen fin a rumores.